Y por siempre, MG Música lo oiga No me gusta que a los bailes te lleves tu mini falda Nunca faltan los mirones que te quieren verlas nada más Te miras como te miran, no me gusta que te pongas tu faldita Ya no quiero yo bailar si no bailas pegadita Porque todos también no lo corto de tu faldita Ya no quiero yo bailar si no bailas pegadita Porque todos también no lo corto de tu faldita Y esto va para, para, para Cuando vayas a los bailes te lleves tu mini falda Te ven todos los calmadita, pero baila calmadita El pasito no se baila con faldita No me gusta que a los bailes te lleves tu mini falda Nunca faltan los mirones que te quieren verlas nada más Te miras como te miran, no me gusta que te pongas tu faldita Ya no quiero yo bailar si no bailas pegadita Porque todos también no lo corto de tu faldita Ya no quiero yo bailar si no bailas pegadita Porque todos también no lo corto de tu faldita No quiero yo bailar si no bailas pegadita